Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las cuesta, yo no me he hecho y cena Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita que se vini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te coste a nuestro Baby, I'm a gentleman, yo te quito el Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un c*** y luego dice Thank you, thank you, thank you Hey, me veo lisa, Patricia Alejandra, fina como Mona Lisa A Daniela le gusta c*** sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi esquini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita que se vini Hey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, p*** en colectivo Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone brillo Si quieres jugar baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero Dura, dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Y a las dos y nunca hay drama Y a las dos y no uso trama Y nunca hay sonograma Muevelo lisa, Patricia A Alejandra Espina como Mona Lisa A Daniela le gusta p*** sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, Patricia A Alejandra Espina como Mona Lisa A Daniela le gusta p*** sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Patricia, a Alejandra Espina como Mona Lisa A Daniela le gusta p*** sin prisa A verle ya no lo pillan sin la vista